Bueno, estamos en la central de la Compañía de Bomberos de San Felipe Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Queremos mostrarle a la gente algo que normalmente no ven A las 12 del día existe como un ritual en todo Chile de tocar las 12 por los bomberos ¿Usted por qué? ¿Ahí tiene un reloj? ¿Por ese reloj se rige? Claro, nosotros tenemos el choque de sirena digitalizado conforme al mismo horario que se hace el despacho en caso de emergencia ¿Y por qué se toca a las 12? En realidad mucha gente dice que es porque el Papa da la bendición a las 12 pero en realidad es una prueba de sistema de la sirena, nada más que eso De ahí nace la costumbre de tocar la sirena a las 12 ¿Entonces Chile coincide con su horario? No, cada cual tiene su propio reloj, nosotros como les digo lo tenemos de acuerdo al despacho digitalizado y ese es nuestro... en realidad hay una diferencia en segundo entre un cuerpo bombero y el otro ¿Y usted va a dar las 12 ahora, no? Sí, ahora voy a dar las 12 ¿Cómo lo hace? Tenemos un programa en donde un tono alerta a todo el resto de las compañías, a las 7 compañías y posteriormente ese tono ha vuelto a que decir ¿Qué es lo que oprimió acá en este... en el botón, no? Claro, es la sirena... ¿Y ahí activó para las otras compañías también? Exactamente, con el despacho digitalizado yo doy un tono y eso alerta al resto de las compañías O sea, en estos momentos está sonando en las otras compañías En las 7 compañías En las 7 compañías de acá ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este...? Cuatro años Cuatro años ¿Cuánto dura el tono de las...? Treinta segundos Treinta segundos ¿Siempre ha sido igual? Sí, siempre ha sido igual ¿Le gusta este trabajo? Me encanta Oiga, y esto que parece ser como antiguo este tablero se ha conservado por mucho tiempo Sí, bueno, la central de alarmas como central de alarmas Tiene aproximadamente 12 años Porque antes se trabajaba en un sistema de... Era solamente el teléfono y una radio Y la operadora también era la secretaria del cuerpo Pero ahora se diferenció de la secretaria a la central de alarma Y esto como central de alarma tiene alrededor de 12 años Y es el mismo sistema de sirena Aunque usted ve acá, es todo computarizado, digitalizado Muy moderno La central de comunicación es más moderna de la quinta región Pero igual se ocupa de la misma forma la sirena También tenemos una sirena manual que es para... Que tiene un tono más bajo que generalmente lo usamos en la noche Para no despertar a toda la población y una alarma mínima Y que sea focalizado Exactamente, sí Bueno, así en 3 minutos hemos aprendido un datito más para la gente del Valle de la Concagua Cómo se tocan las 12, por qué y quién lo hace Y acaba de conocer acá a la funcionaria que se encarga de meter esta bulla tan característica Y también de repente tan especial y tan propia de nuestra identidad chilena Muchas gracias Sí, porque todo el mundo espera el toque de sirena Claro, para marcar los relojes Muchas gracias, muy amable De nada Gracias 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 Gracias